Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como desconectar y restablecer al mismo tiempo el reloj SmartWatch StickWatch E3 desde un Android Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es abrir la aplicación VR Oase donde nosotros hemos conectado nuestro reloj a nuestro dispositivo Abrimos, después de eso tenemos que bajar la lista aquí hasta el final y abrimos último, bien ajustes avanzados aquí iremos a última opción, desamparajar el reloj y aquí como es más abajo también nos propone que también se restablece al estado de fábrica pulsamos, y aquí pulsamos desamparajar el reloj y esperamos en nuestro reloj hasta que se restablece de nuestra aplicación, ya hemos olvidado pero tenemos que esperar hasta que se reinicie nuestro reloj y así como es fácilmente hemos restablecido y desconectado de nuestro reloj nuestro SmartWatch StickWatch E3 Mucho es que esperar este video Dejadme que su comentario Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!